Tras un asalto registrado, este último lunes en el barrio San Pedro, de la ciudad de Encarnación, agentes del Departamento de Investigaciones, realizaron un allanamiento en el interior de un local de venta de celulares. En prosecución, el hecho ocurrido en fecha 13 del corriente mes, en horas de la noche, donde una persona resultó justamente víctima de robo agravado y así también de lesión por parte de un disparo de arma de fuego que había recibido a la altura del abdomen. En aquella ocasión justamente se había robado, era la suma de 500.000 guaraníes más un aparato celular. Ya en prosecución a esa investigación estamos llegando conjuntamente con funcionarios del Ministerio Público, específicamente con el fiscal Edgar Villaverde, de la unidad penal número 3, donde estamos procediendo al allanamiento de este local, justamente que se dedica a la reparación técnica de aparatos celulares como también de flasheos. El trabajo que estaba realizando el personal técnico dio, ¿verdad?, de que en fecha de martes justamente este celular que había sido robado el lunes se había, ¿verdad?, encendido, inclusive se estuvo cargando la batería en este local comercial y es por ello que estamos procediendo al allanamiento para continuar con la investigación y llegar al esclarecimiento del hecho y a los supuestos autores. De repente existe otra hipótesis, pudo haberse vendido, ¿verdad?, en este lugar, como también se pudo haber traído para justamente realizar el flasheo correspondiente o la reparación de alguna parte técnica del aparato para posteriormente comercializar. Él está colaborando en todo lo posible, ¿verdad?, inclusive está poniendo a disposición tanto el Ministerio Público como a disposición de los investigadores la imagen del circuito cerrado, ya que cuenta con él, con dicho sistema, ¿verdad?, y está colaborando. Para nosotros los investigadores, ¿verdad?, todos los detalles siempre es importante para el esclarecimiento del hecho, mientras dure la investigación vamos a estar cotejando todos los datos posibles para llegar a ver a los autores. Cabe señalar que además del aparato celular, los marginales se habían alzado con 500.000 guaraníes, perteneciente a don Basilio Bogado, a quien hirieron de un balazo a la altura del abdomen.